Pues en lo personal, ¿cómo te has sentido en tu regreso? Sobre todo con un director técnico que es compatriota. Bien, contento de estar acá. La verdad que me han recibido muy bien acá todos mis compañeros, la gente del club, el cuerpo técnico, todo. La verdad que estoy muy feliz de poder estar acá. Y espero poder demostrarlo dentro de la cancha que es lo más importante. ¿Es una revancha para ti? Sobre todo por el tema de buscar más minutos dentro del terreno en la Liga Mexicana. Sí, una nueva oportunidad, creo yo. Una nueva oportunidad muy linda. Nuestro club para mí es espectacular. Así que a toda compañía sea un buen año y que podamos hacer la casa bien. En estos dos partidos que ya tuvieron en Cancún, ¿qué te pidió a ti específicamente Guillermo? No, nos pidió a todos más o menos lo mismo. Que le metamos intensidad, que presionemos, que tratemos de jugar tranquilo. Era un partido también que era un poco duro por el tema de la pretemporada, desde la cual venimos. La verdad que es una pretemporada muy fuerte. Y bueno, sirvió para sumar minutos, para todo. Así que ahora, en los partidos que vienen, vamos a estar más livianos y más finos. Y esperemos que ahí sigamos con la misma sienta y empecemos a hacer las cosas mejor aún. Por ahí el profe, ayer mencionaba que a lo mejor te estaría costando un poquito más la pretemporada. ¿Tú lo sientes así? Sí, creo que se me estaba costando un poco más. Ya pasó, creo, la parte más dura de lo que era la pretemporada. Sobre todo porque yo venía de una pequeña lesión antes de terminar el torneo. Entonces, eso por ahí también me costó un poco. Venía de la lesión después de vacaciones y después arrancar la pretemporada de cero, digamos. Me costó un poco más, pero hoy ya me siento mucho mejor y espero ya en un par de días ya estar en el par de todos físicamente y poder estar en el torneo. Octavio, que es un lindo reto pelear la titularidad de Andi. La titularidad de Contrata está con la Copulio y Pulso. Sí, obviamente Pulso es un gran jugador, ha hecho un montón de goles acá. La verdad que no sé cómo plantearía el técnico de algún tipo. No sé si me pagaría de arranque, si no, si pagaría en el banco. Pero mi ganas, mi deseo de luchar por un puesto que obviamente están. Y bueno, espero que ahora lo que queda de la pretemporada se las pasamos bien para poder hacer. No, 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 no. Se hagan la confianza para lo que viene en internet. ¿Qué puede esperar la gente de ti? ¿Qué es lo que tú vienes a aportar a Santos? No, tengo mucha ilusión, muchas ganas de estar acá. Como dije, la verdad que estoy muy contento de poder estar acá. Me han tratado muy bien, así que nada, espero poder mostrar todo mi potencial futbolístico. De poder marcar muchos goles, ayudar con muchos goles también a mis compañeros. Y bueno, poder ganar y soñar con salir campeones, que eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo te has sentido con Brian Lozano y Fernando Borrearan? Ahí distribuyéndote, ¿cuál es? No, bien, muy bien. Yo al juego lo conocía de juveniles, hicimos las inferiores juntos. Nada, un buen jugador. Borrearan también, lo mismo. No lo conocía tanto de jugar contra él, porque nunca jugamos, pero sí en contra. Y la verdad que es un buen jugador y queremos que podamos hacer una buena química ahí dentro de la cancha y que podamos lograr bien las cosas. Oye, Octavio, no sé si el profe les haya mencionado cómo desea jugar al frente, si Julio y tú al mismo tiempo, por así llamarlo, o si estarían alternando P2 en la delantera. No, por eso te decía, Octavio no ha dicho mucho lo que a mí pretende de que se juega uno u otro. Como te digo, yo estoy con muchas ganas y con todo el deseo de poder hacer las cosas bien a ver la primera temporada, para poder demostrar que puedo jugar y después ya le sonra el técnico de qué manera jugar y con qué puedo jugar. ¿Listo? Gracias, Octavio.